¿Qué es lo que han dicho esta mañana? La respuesta será negativa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Como siempre, titulares y comenzamos. El gobierno regional apuesta por la recuperación del talento en la sanidad pública de Castilla-La Mancha. Debate en torno a los presupuestos generales del Estado. El PP ve con ellos la solución a la crisis y el PSOE considera que solo se piensa en la macroeconomía y no en las personas. Y este viernes se ha producido una reunión del gobierno local en Puerto Llano para renegociar las condiciones generales de los trabajadores municipales. Comenzamos el gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por la recuperación del talento en la sanidad pública de Castilla-La Mancha proporcionando así las herramientas para que así sea, como por ejemplo la recuperación de las buenas condiciones laborales, la investigación y también la docencia hospitalaria, materias muy castigadas en la anterior legislatura. Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz durante el acto de toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos de Ciudad Real. El consejero ha recordado los cuatro pilares básicos en los que se centra la política sanitaria del gobierno de Emiliano García Page, con una apuesta clara por la prevención y promoción de la salud, la humanización de la atención sanitaria, la revisión del mapa de competencias profesionales y el establecimiento de un nuevo modelo organizativo alejado del actual Hospital Centrismo y de una atención primaria basada en la demanda. Además, ha explicado que el gobierno de Emiliano García Page en su primer año de legislatura ha sido capaz de sacar adelante una oferta pública de empleo con 1.030 plazas, cuyos exámenes se realizarán este año, a la vez que se volverá a aprobar una oferta similar. El gobierno de Emiliano García Page ha sido apostar por retener el talento y por recuperar todo lo que podamos, no solo en sanidad, en todas las profesiones, pero en sanidad especialmente. Por eso lo de consolidar empleo, somos de las comunidades autónomas que más consolidación hemos hecho y menos eventualidad tiene en la profesión médica. La OPE de 1.030 plazas de ahora y hasta más de 3.000 plazas que haremos a lo largo de la legislatura, así lo dice, y seguiremos recuperando para que la gente quiera venir a Castilla-La Mancha, como ya ocurrió en otro momento. Este aluvión de personas que desaparecieron estos cuatro años anteriores, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, como digo, para recuperarlos en Castilla-La Mancha. Fernández Sanz anunciaba que otro de los objetivos del gobierno regional es recomponer las plazas de post y pregrado, es decir, el MIR. Se quiere intentar recuperar el 60% de las plazas. Que el equipo de gobierno de Emiliano García Page quiera retener el talento de Ciudad Real quedó patente con la primera promoción de médicos de la capital. La apuesta que mejor podemos dar a nuestros colegas en el día de hoy, que revalida su puesto, Pepe, es decirles, vamos a seguir apostando porque los médicos se queden en Castilla-La Mancha y porque cada vez seamos más y, por supuesto, mejores, que ya la docencia bien lo dice. Y una de las apuestas importantes fue, ya lo dijo el presidente Page cuando vino, la primera promoción de medicina en Ciudad Real. Bueno, el hospital donde trabaja Pepe es testigo de todo esto. Felicitemos tanto a alumnos, a la universidad, como a los profesionales del hospital que cada día forman a estos chavales, a estas chavalas, al pregrado, porque estas son las dos apuestas. El postgrado, por un lado, recuperarlo y el pregrado, seguir impulsándolo desde la facultad. Los médicos tienen futuro en Ciudad Real, pero para ello es necesario remar en la misma dirección. Así lo sostenía el presidente del Colegio de Médicos de la capital, José Molina. Realmente creo que tenemos que remar en el mismo sentido todos, consejería, administraciones, colegios públicos, colegios provinciales de médicos y, lógicamente, esto nos llevará a buen puerto. Hemos pasado por una época muy mala, hemos pasado por una época de recortes, hemos pasado por una época en la que la situación del sistema público de salud ha estado muy en precario, se está levantando ya la cabeza en esta situación y, por lo tanto, creemos que tenemos que remar, seguir remando en la misma dirección para mejorar nuestra sanidad, llevarla a las mejores cotas posibles. Tenemos muy buen prestigio, no solamente en España, sino a nivel internacional y esto lo debemos de seguir manteniendo. Como decían también nuestros alumnos de medicina, los tenemos que afianzar en nuestros hospitales, tenemos que intentar que cuando accedan al MIR necesiten y precisen elegir unas plazas de las que Ciudad Real oferta, tenemos que recuperar aquellas que se perdieron y, por lo tanto, de esa manera, hacer que la gente quiera seguir trabajando en Ciudad Real. En otro orden de cosas, recordamos que el Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real cumplía 100 años, un siglo en el que se han introducido cambios en la Junta Directiva, y es que se ha renovado el 50% de los cargos. Una de las cosas que van a cambiar es que habrá igualdad entre corbatas y tacones. Las mujeres representarán el 25% del equipo directivo. Seguimos con los balances de los presupuestos generales del Estado. Esta mañana la diputada nacional, Rosa Romero, y también el presidente provincial del Partido Popular, Carlos Cotillas, han hablado de estos presupuestos como los que necesita España para salir de la crisis. Los consideran los más sociales desde hace ya años y, por ello, instan al Partido Socialista que les dé su sí. Unos presupuestos que son los más idóneos para España y para generar empleo. Así lo ha defendido Rosa Romero. Que son los presupuestos que necesita España. En primer lugar, para consolidar el crecimiento económico que este país está viviendo y, lo más importante, para crear empleo. Para ello, estos presupuestos definen que nos van a poder permitir crecer y seguir creciendo más que en la zona euro, como ha pasado hasta ahora, con una provisión conservadora de crecimiento del 2,5% del PIB frente al 1,5% del PIB, que es lo que está creciendo la zona euro. Por tanto, unos datos y unas previsiones económicas dentro de la prudencia, pero datos que se van a poder confirmar, como se ha venido haciendo hasta ahora. Y es que, según la Popular, estos presupuestos van a hacer realidad 19 millones de ocupaciones, dejando la tasa de paro en un 16%. Y, sobre todo, lo más importante, unos presupuestos que apuestan para que en este año se creen medio millón de empleos nuevos en el país, alcanzando y pudiendo alcanzar a finales de este año los 19 millones de ocupados y dejando la tasa de paro en el 16%. Miren, estamos hablando de poder llegar al 16% en tasa de paro, que es 10 puntos menos que lo que nos encontramos en el peor momento de la crisis. Por tanto, las previsiones son, sin ninguna duda, muy positivas, muy esperanzadoras y, sobre todo, lo más importante, que estos son unos presupuestos que apuestan por la prioridad del país. Unos presupuestos que, según Cotillas y Romero, vienen muy bien a la provincia de Ciudad Real y a Castilla-La Mancha. Y es que, al parecer, la nuestra es la cuarta región que más dinero va a recibir por parte del Gobierno central. El área de fomento va a ser la que más financiación reciba, con unos 40 millones en carreteras, un 11% más que la media. La prioridad, con cualquier ciudadano que hablemos, sin ninguna duda, es el empleo, que haya empleo. Y, por tanto, eso es lo más importante que persiguen estos presupuestos. Pero también inversiones en lo que, tradicionalmente, siempre se demanda o siempre es como más visible de unos presupuestos, como es el tema de fomento, que entiendo que es muy importante. Y, miren, estos presupuestos en materia de fomento para Ciudad Real tienen más presupuesto. El presupuesto, el esfuerzo presupuestario total del grupo de fomento en Ciudad Real, asciende a 89.270.000 euros y supone un crecimiento del 13%. En concreto, en inversión pura y dura del grupo fomento son 77 millones de euros, que es un 18% respecto al presupuesto que tenemos ahora mismo, al prorrogado. Hay inversión y hay partidas importantes en materia de carreteras, un total de 40 millones de euros, 40.600.000, que es un 11% más de la media de la provincia y del resto de provincias. Está muy por encima de la media en este concepto, en inversión en carreteras. También hay una inversión importante en ferrocarriles. Pero lo que tanto Cotillas como Romero han encontrado paradójico es que para el proyecto de la autovía Ciudad Real Toledo ha tenido que ser el gobierno central quien destine una cantidad económica para que pueda salir adelante, cuando la competencia para el desarrollo de esta infraestructura es del gobierno regional. Hay partidas importantísimas para el futuro de Ciudad Real, que yo desde luego pongo en valor, como es la futura autovía Ciudad Real Toledo, donde aparece la partida de tramitación y redacción del estudio informativo de la variante del fuente El Fremno, en la Nacional 401, así como la duplicación necesaria y la conexión, intersección de las carreteras también de la CM 4167 y la Nacional 401 de Ciudad Real. Saben que me estoy refiriendo a, desde Consuegra o Urda, la intersección que hay que hacer de la Nacional 401. Pues bien, eso también aparece en estos presupuestos. Frente a otros presupuestos que también estamos precisamente en estas semanas, se están aprobando hoy mismo en las Cortes Regionales, donde para esta autovía, para esta infraestructura tan importante para Ciudad Real, hay cero. Es decir, ni siquiera aparece. Los dos han instado al PSOE a que apoyen estos presupuestos porque es lo mejor para España. Lo acaban de ver hasta ese preciso momento. Carlos Cotillas era todavía presidente provincial del Partido Popular, pero esta mañana ha anunciado que no va a presentar su candidatura para presidir el Partido Popular de cara al XIV Congreso Provincial. Según ha asegurado en rueda de prensa preguntas de los periodistas, está muy orgulloso de ser presidente del PP de Ciudad Real y del trabajo que ha hecho junto a los compañeros de la Junta Directiva durante estos años en beneficio del Partido Popular, de los afiliados y del proyecto político de María Dolores de Cospedal. Así lo ha afirmado. Está convencido también, Cotillas, de que se ha trabajado con notable éxito en los pequeños y grandes retos planteados y que ahora tiene el partido más grande, más unido y más fuerte de la provincia que está preparado para cumplir con lo que los ciudadanos demanden. Cotillas ha apuntado además que ha llegado el fin de una etapa y que se marcha de la presidencia del Partido Popular de Ciudad Real con el orgullo del deber cumplido y con la ilusión y las ganas de seguir formando parte del proyecto del Partido Popular que lidera en Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal. Bien, y les hemos mostrado ya el punto de vista del Partido Popular y ahora toca hacer lo mismo con el Partido Socialista. Los diputados nacionales Isabel Rodríguez y José María Barreda han hecho caso omiso al sí que les pedía el Partido Popular y parece que seguirán la línea del no es no. El diputado nacional José María Barreda ha dicho que el Partido Socialista tiene ni más ni menos que 97.906 razones para decir no a los presupuestos generales del Estado, exactamente la misma cifra de pensionistas que siguen afectados por la crisis. Nosotros, por tanto, no vamos a apoyar estos presupuestos. ¿Por qué no? Bueno, de momento, y en Ciudad Real en concreto tenemos 97.906 razones para estar en contra. ¿Cuáles son estas razones? Los 97.906 pensionistas que hay en la provincia, a los que se les va a subir muy por debajo de lo que va a subir la inflación. Las pensiones, como saben, van a subir, según estos presupuestos, el 0,25 y la inflación el 3%. Y algo similar va a ocurrir con los funcionarios públicos, cuyos salarios van a subir un 1%, mientras que la inflación va a subir un 3%. Es decir, que finalmente y como consecuencia de estos presupuestos a los que el PP se refiere como los presupuestos de la recuperación, los pensionistas y los funcionarios públicos van a ser más pobres. Barred ha defendido que el Partido Popular parte del supuesto de que la economía ha mejorado y que, por eso, el PSOE debería darle su voto positivo. Pero la que ha mejorado ha sido la macroeconomía, no las verdaderas víctimas de la crisis, los ciudadanos. Según los socialistas, el 28% de los ciudadanos están en riesgo de exclusión social y uno de cada cuatro tuvo un contrato de duración de menos de siete días. Por lo tanto, no se puede hablar de recuperación. No son, por tanto, presupuestos para que se recuperen las personas, los hombres y las mujeres que más han padecido la crisis y ya hemos visto cuáles van a ser las consecuencias concretas para los funcionarios y para los pensionistas. Hay que recordar, además, que cuando el 28% de los ciudadanos están en riesgo de exclusión social, según el informe España de la Comisión Europea, y el 3% de los trabajadores en riesgo de pobreza, y uno de cada cuatro contratos temporales firmados en 2016 tuvo una duración de menos de siete días, no se puede hablar, y resulta casi obsceno hacerlo, de los presupuestos de la recuperación. La también diputada nacional Isabel Rodríguez sostenía que en relación a la provincia y a la región, la inversión ha caído en un 27,2% con respecto a 2016. Rodríguez señalaba que mientras Rajoy y Cospedal castigan a Castilla-La Mancha, Emiliano García Page cuida a su tierra invirtiendo un 21%. Mientras Rajoy y Cospedal castigan a Castilla-La Mancha con un 27,2% menos, el presidente García Page está comprometido con nuestra tierra incrementando las inversiones en más de un 21%. Creo que esta paradoja de que en el día de hoy, hablando de presupuestos generales, se esté debatiendo también los presupuestos en Castilla-La Mancha, demuestra el diferente compromiso que tenemos los socialistas con nuestra tierra del que tienen Rajoy y Cospedal. En Ciudad Real la cifra total de inversión desciende, según Rodríguez, en un 12%. En el caso de nuestra provincia, de Ciudad Real, esta inversión desciende, o la inversión total en nuestra provincia desciende en un 12,1% respecto a la inversión del año 2016. Y en lo que tiene que ver a la inversión per cápita, a la inversión por habitante en nuestra provincia, se sitúa en 165,25 euros por cada habitante, mientras que la media nacional está situada en 184 euros. Es decir, la inversión por habitante en nuestra provincia es inferior a la inversión en la media nacional. Paradoja el cambio de visión del Partido Popular y PSOE con respecto a quien invierte más o menos en la Autovía Ciudad Real Toledo. El Partido Socialista piensa que el Popular trata de esconder esta infraestructura y ha prometido que será el Gobierno regional quien dé salida a este proyecto. Se olvidan de ni siquiera incorporar el concepto Autovía Toledo-Ciudad Real. Nada en lo que se refiere a actuaciones que están exentas de la problemática medioambiental y judicial que conocemos, que tiene que ver con el tramo Ciudad Real-Fuente del Frenno, de forma recurrente a una inversión que no han dado respuesta en los últimos años. Y me sorprende que sigan sin abordarlo cuando, si echamos mano de la hemeroteca y de lo que ustedes han ido publicando en estos días, no sé qué les habrá dicho los diputados y dirigentes del Partido Popular en la rueda de prensa previa que han tenido a esta comparecencia nuestra, pero, recapitulando lo que ha venido ocurriendo con esta infraestructura, me sorprendía leer titulares de la diputada por el Partido Popular, Rosa Romero, que hablaban que en la primavera de 2015 se daría comienzo a las obras de la Autovía Toledo-Ciudad Real. Estamos en la primavera de 2017 y ni siquiera se han atrevido a mencionar el concepto Autovía Toledo-Ciudad Real. En cuanto a otra carretera, la de Puerto Llano y Almadena, o lo que es lo mismo, la A43, Isabel Rodríguez critica que el Gobierno Central solo aporte 200.000 euros escasos. La novedad, según la diputada socialista, es que el Partido Popular ha pedido un nuevo estudio informativo, a pesar de que ya se realizó uno hace diez años, con la estrategia de ganar tiempo y dar largas al proyecto. Vamos, por tanto, a presentar una enmienda a la totalidad, basándonos en esos principios que acabo de enumerar y por las razones en el sentido negativo que exponía al principio. No son los presupuestos de la salida de la crisis. Tal vez se podría hablar en una lectura generosa de una cierta recuperación de la recesión en aspectos macroeconómicos, pero que no llegan a las personas, no llegan a los hombres, no llegan a las mujeres. Por todo ello, entre otras cosas, el PSOE pide una reforma fiscal, bajar el IVA cultural, ir a del cine, derogar la reforma laboral o un pacto de rentas. Ante la falta de respuestas y hechos a todos estos asuntos, sostiene José María Barreda, no pueden votar a favor de estos presupuestos. Y hablando de presupuestos, tenemos que decirle que a tanto el Partido Popular como Podemos han tumbado los presupuestos de Castilla-La Mancha, los presupuestos regionales. Ambas formaciones votaban en contra de los presupuestos de la Junta de la Comunidad, que ascendían a un total de 8.919,8 millones de euros. Tanto el PSOE como el Partido Popular criticaban el cambio en el voto de Podemos en el último momento. Más cosas, este viernes se ha producido una reunión del Gobierno local de Puerto Llano con la Mesa General de Negociaciones para establecer una hoja de ruta de renegociar las condiciones generales de los trabajadores municipales en unas negociaciones, como decimos, de las que la alcaldesa Maite Fernández no ha querido adelantar nada por lealtad a ellos. Fernández ha hablado de la necesidad de abrir la relación de puestos de trabajo bajo los límites del presupuesto municipal y los que vienen fijados por el Gobierno Nacional. En ese orden del día lo que se va a plantear es un compromiso de la Administración con los trabajadores de este Ayuntamiento y que, lógicamente, es con los sindicatos con quien tengo que compartir toda la información. Entonces creo que, por lealtad y por compromiso con los trabajadores, pues será mañana cuando expliquemos lo que va en el lote, por decirlo de alguna manera. Pero mañana hay mesa y vamos a hablar de la situación y de las relaciones laborales de la Administración con sus trabajadores. Durante las últimas semanas, ha dicho la alcaldesa, desde el equipo de Gobierno se viene reflexionando sobre cuáles son sus obligaciones con los trabajadores municipales y sobre cómo se debe reestructurar el trabajo sobre cada uno de ellos para disminuir las cargas laborales y mejorar las condiciones laborales siempre dentro de la posibilidad municipal. Y hay que revisar la definición de los puestos de trabajo. Son cuatrocientos y pico puestos de trabajo, bueno, son menos puestos, cuatrocientos sesenta trabajadores que tenemos que darle una vuelta y reorganizar de alguna manera los servicios en un proyecto de relación de puestos de trabajo que, como digo, está condicionada a los créditos presupuestarios y al cumplimiento del plan de ajuste y de las leyes que marca el Ministerio de Hacienda. Lo que va a poner el equipo de Gobierno sobre la mesa anticipado en la apertura de puestos de trabajo, lo que ningún funcionario se quede fuera de la negociación. Lo que va a poner el equipo de Gobierno encima de la mesa, personalmente yo que asistiré a esa mesa general de negociaciones, es una apertura de la relación de puestos de trabajo en la que ningún funcionario se quede fuera de esa revisión y en los términos que luego alcancemos en la negociación con los sindicatos que representan a los trabajadores. El contenido final de esas normas generales lo sabremos mañana y es lógico que lo vea con ellos antes que con nadie. Es vital ha enfatizado que exista el diálogo dentro de la normalidad y ese es el objetivo municipal, reiniciar las conversaciones y empezar de cero para tomar las mejores decisiones. Y seguimos en Puerto Llano porque la alcaldesa de la ciudad minera, Maite Fernández, recibía también a los miembros de la nueva Federación de Asociaciones de Vecinos de la Ciudad Minera en la que han hablado de la ciudad y que entiende debe existir para trasladar las ideas que en ella puedan surgir. ...del movimiento vecinal en un nuevo proyecto. Por parte del Ayuntamiento y en lo que a mí respecta, la opinión que quiero trasladar es de satisfacción en el sentido de que teníamos muchos órganos de participación ciudadana de este Ayuntamiento con una vacante, con una ausencia, que era el movimiento vecinal y que es muy necesario como contrapeso y como consejo permanente para la acción de gobierno. Fernández entiende que es necesario la presencia de esta nueva Federación teniendo presencia en todos los ámbitos municipales de Puerto Llano con voz y con decisión que hagan mejorar la ciudad. Es necesario contar con la opinión del movimiento vecinal, que tengan presencia no solo en los actos institucionales sino en el proceso de toma de decisión y de ahí que hoy iniciamos, complementamos de alguna manera la organización municipal. Su presidente Miguel García ha presentado ante los medios la nueva Federación de Asociaciones Vecinales que junto a otros miembros entendía que era necesaria para la evolución vecinal de la ciudad. Esta federación la componen las asociaciones de vecinos Constitución, Fraternidad, Centro Sur, El Carmen, Cañamares, El Castillejo, Santa Ana y El Poblado. Esto nace de una iniciativa de Emilio Dueñas, presidente de la Asociación de Vecinos Constitución, porque él entendía que Puerto Llano, con 50.000 habitantes, no podía estar sin federación. Peticiones, compromisos y propuestas que seguro saldrán adelante a través de la nueva plataforma vecinal. Y con estos avances que van a ver ahora, nos adentramos ya en la segunda fase del informativo. Salimos a la calle para preguntar a los ciudadarealeños qué van a hacer en esta Semana Santa. Les mostramos la carta del alcalde de La Solana, Luis Díaz Cacho, a la fallecida consejera de Fomento, Elena de la Cruz. Y también la entrevista que nuestro director, Julián Camacho, ha realizado al portavoz municipal del Ayuntamiento de Puerto Llano, Miguel Peña. Se acerca la Semana Santa y hay muchos que se van de vacaciones para escapar de las masas en estas fechas tan señaladas y hay otros, en cambio, que se quedan. Los que no se mueven de casa tienen claro el plan, procesiones y torrijas. Los ciudadareleños son más de quedarse en casa en Semana Santa. Y es que pueden presumir de tener una festividad de interés turístico nacional. Sin embargo, las procesiones no son una obligación durante estos días. Lo que más gana es quedarse en casa, salir con los amigos y reunirse con la familia. Nos gusta la Semana Santa, pasa por allí, por el balcón nuestro. Nos gusta todo. Está bien. Pero sobre todo en casa y las torrijas, ¿verdad? Hombre, y nuestros hijos, que van tan bien. Sí, saldré, saldré. Aquí. ¿En casa? Sí. ¿Pero vas a salir de fiesta, ver las procesiones? No me gustan las procesiones. O sea, que salir con las amigas y descansar en casa. Claro. Sin embargo, también están los que se quedan, pero el pensamiento lo tienen en otro sitio. Iremos a la playa un poco y ya está. Y no tenemos dinero por ahí. Nos vamos a ir, como dice... Nosotros no iríamos este y yo a Cancún en búsqueda de alguna... Nos vamos a ir, como dice ese de la tele de Polo, en compañía. A Benidorm. Este viernes se ha constituido en Puerto Llano un consejo en el que estaban recogidas las diferentes asociaciones y también colectivos relacionados con la discapacidad de la ciudad minera, en un acto, además, que ha tenido lugar en el Museo Municipal, en el que también ha estado presente la concejala de integración, Gloria Moedano, así como también otros concejales de la oposición. Para la alcaldesa de Puerto Llano, configurar este consejo supone un paso adelante en el compromiso del consistorio con estos colectivos que necesitan del respaldo político para acabar con la distancia social y de integración, además de ser de gran ayuda, para tomar decisiones que tengan que ver con ellos. Es un compromiso que adquirimos desde nuestro programa electoral, que lo elaboramos con todos los colectivos de Puerto Llano, también con los colectivos de personas con discapacidad, y había una necesidad de apoyarnos en estos colectivos a la hora de tomar decisiones que tuvieran que ver con la integración, con la accesibilidad, con la formación y el empleo, y qué mejor manera que hacerlo a través de un Consejo de Participación Ciudadana. El reglamento ya fue aprobado en pleno con el consenso del resto de grupos municipales, y a partir de ahora todas las decisiones que tengan que ver con estas personas pasarán por el Consejo de Participación, como así informaba Fernández. Se van a organizar los grupos de trabajo, y a partir de ahí todas las políticas que hagamos en el Ayuntamiento de Puerto Llano o que propongamos que tengan que ver con la integración y con el tratamiento a las personas con distintas capacidades, pues pasarán por este Consejo. La primera edil ha dicho que la principal preocupación con estos colectivos es también el empleo, así como el desarrollo de las actividades para ocupar su tiempo libre. Ha manifestado que desde el Ayuntamiento ya existen políticas de desarrollo, pero ahora hay que poner oídos y seguir trabajando en ellas. Ahora hay que darle fuerza, hay que tener oídos bien abiertos, escuchar cuáles son las demandas del colectivo y seguir mejorando esas políticas. La preocupación fundamental, la de todos los ciudadanos, el empleo es una preocupación importante, y con la colaboración que vamos a establecer, queremos trabajar también esa línea, no solo municipal, sino también con las empresas. Por último, se ha felicitado de las partidas presupuestarias destinadas a la causa, que buscan romper barreras y generar una sociedad más plural y más justa. Les mostramos ahora la carta que el alcalde de La Solana, Luis Díaz Cacho, escribió a la recientemente fallecida consejera de Fomento, Elena de la Cruz, en boca de nuestro director, Julián Camacho. Querida Elena, mi amiga, mi compañera, Desde mi corazón encharcado de llanto, dolorido y ajado, tan solo soy capaz de abrazar el grito que me ahoga por dentro, la angustia que invade todo mi ser y la tristeza persistente que me anega de recuerdos compartidos y sinceros. Nos has dejado como viviste, sin dar un ruido, con la sonrisa más hermosa en los labios, esa sonrisa blanca y perfecta a la que siempre nos tenías acostumbrados. Son tantos los recuerdos, tantas las vivencias, tantas las cosas que quisiera decirte, que no soy ni siquiera capaz de expresar cuánto deseo en mitad de todo mi desconcierto. La vida es hermosa, el día intenso y nuestros ritmos vertiginosos. Así te gustaba y nos gustaba vivir, intensamente como si mañana todo fuese a perecer, dejándonos la piel en cada envite por la tierra a la que amamos, por nuestra querida Castilla-La Mancha con la que soñamos cada día. Nos gustaba complicarnos la vida, vivir en este medio rural que nos enamora, tu medio rural de Guadalajara que tantas veces encendía una luz especial en tus ojos cuando lo nombrabas. Y así quiero creer que éramos felices, que somos felices, construyendo este proyecto colectivo de hermandad que nos une en nuestro empeño por la igualdad que anhelamos. Siempre luchando por los demás, quitándonos los sueños por todos los demás. Y así quiero recordarte, querida Elena, plena de sueños, llena de proyectos y de ideas para mejorar la tierra a la que amamos. Aún teniendo rojos los ojos de llorarte y la rabia prendida en la garganta, sabiendo que ni mi verso de amor me solivianta, ni la rima que quiero dedicarte. Carta de Luis Díaz Cacho Campillo, alcalde de La Salona, para doña Elena de la Cruz, consejera de Fomento, a título póstumo. Y seguimos con la información, repasando de forma más resumida, en una forma más breve, el resto de asuntos que están ocurriendo tanto en la región como en la provincia. El Centro de Especialidades de Almadén incrementó en más de un 55% la actividad de las consultas de especialistas. Dentro del Plan de Revitalización y Consolidación de la CET, promovido por el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Centro de Especialidades de Almadén ha incorporado en los últimos meses las consultas médicas de ginecología, oftalmología y digestivo, y las de enfermería de cardiología, neumología y psiquiatría. El Ayuntamiento de Bolaños ha solicitado un plan de empleo a la Administración regional que dará trabajo a 65 trabajadores, los cuales serán contratados en dos turnos, siendo un total de 47 personas las que entrarán en el primero de ellos, divididas en un total de nueve proyectos. Para ello ha invertido más de 120.000 euros correspondientes al pago de la seguridad social de los trabajadores y del material técnico necesario para llevar a cabo las tareas requeridas para cada puesto. Exposiciones, bailes de salón, monólogos y un musical en la programación del Gran Teatro. La programación cultural del Gran Teatro de Manzanares tendrá una variada oferta en este mes de abril, donde además del pregón de Semana Santa, los conciertos de la Banda de Música de Manzanares, la actuación del coro Mansil Nahar y coral polifónica del Conservatorio de Tomelloso, el bello edificio del Gran Teatro acogerá entre el 20 de abril y el 7 de mayo la exposición de pintura y fotografía de Manuel Fernández y Gustavo Fernández. Los actos se completan con bailes de salón, los monólogos de la cultura del vino, humor con vino y el musical Charly y la fábrica de chocolate. Les ofrecemos ahora la entrevista que nuestro director, Julián Camacho, realizó al portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Llano, Miguel Peña. Pues don Miguel Peña, bienvenido, buenos días, teniente alcalde, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Puerto Llano y portavoz del Grupo Municipal Socialista. Qué pena lo de Elena, ¿verdad? Buenos días, Julián, pues una verdadera lástima. Todavía estoy emocionado de escuchar la bonita carta que Luis Díaz Cacho le ha dedicado a Elena porque hace no tanto tiempo estábamos en estas instalaciones visitándolas. Hace un mes es caso, un mes es caso. Pasamos una mañana por aquí, estuvimos comiendo juntos y es una verdadera lástima lo que ha ocurrido este hecho. ¿Qué dura la vida, verdad? ¿Qué dura a veces la vida? Para mí es un ejemplo, una mujer que para los que acabamos de llegar a política representaba lo que es el ideal del buen político y a mí me lo parecía realmente. Parecen ahora palabras que ahora que ya no está, pero yo se lo decía, una mujer preparada, una mujer afable, con capacidad de diálogo, con capacidad de trabajo. La verdad que hemos perdido un buen valor en la región, una buena consejera y sobre todo una muy buena persona. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que además cuando la conoces personalmente veías que detrás de esa gran política que era había un ser humano inmejorable. Sí, sí, desde luego una gran persona y una persona muy comprometida con Castilla-La Mancha, una persona que no paraba, cada día visitaba una región, cada día abordaba un problema, intentando buscar lo mejor para los ciudadanos de Castilla-La Mancha. En fin, la vida es así de cruel, es así de dura, pero todo el ánimo a la familia, a su hija, a su marido. Yo recuerdo con mucho cariño, Miguel, que cuando se despedía de nosotros quedamos en que en dos meses venía a hacer la entrevista en Cuéntame. Efectivamente, además estaba muy ilusionada, estuvimos comiendo después de estar por aquí por la mañana, estuvimos comiendo juntos cerca de aquí y me decía, bueno, pues pronto vuelvo porque me he comprometido con Julián que me tiene que hacer un Cuéntame y la verdad que me hace mucha ilusión. Y estuvimos comentando, pues te va a preguntar esto, te va a preguntar lo otro sobre este tema, pero ella tenía muy claro que iba a volver a Puerto Llano y que iba a hacer esta entrevista. Bueno, yo estoy seguro que nos está viendo y estoy seguro que está en otra dimensión y está seguramente feliz y queremos que siga feliz. Miguel, vamos al día a día, ¿no? Porque qué valoración hace el Grupo Municipal Socialista de ese último pleno de marzo de Puerto Llano. Bueno, seguimos con el día a día, como tú dices. En definitiva, quizá el pleno más tenso de lo que podemos llevar de legislatura. Un pleno en el que, aparte de los asuntos de gestión habituales que van en los plenos, pues quizá la moción que presentaron los tres grupos de la oposición y a la que finalmente el Partido Socialista también votó a favor, fue la que levantó más debate. Nosotros votamos a favor. Ha sido un tema muy polémico, muy polémico por las formas en las que se ha planteado este asunto. Un asunto que en el momento en el que se realizó el pleno ya estaba archivado por el tema de la... por el juzgado. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues no entendemos muy bien que esta especie de pinza que están haciendo que Izquierda Unida se junta con el Partido Popular, porque el Partido Popular y Ciudadanos... Es una cosa muy curiosa. ...son derecha, pues no lo imaginamos. Pero que Izquierda Unida mantenga este tono de dureza, exigiendo la dimisión de un concejal, con estas formas, cuando además, por parte del equipo de gobierno, cuando tuvimos conocimiento de esto, y es la acusación que lanzábamos de deslealtad. Si es cierto que ellos me comunican la aparición de estos anónimos, que habían recibido un anónimo, pero tal como lo recibimos, nosotros lo derivamos a los servicios municipales para que lo estudiaran. Y cuando esto fue un jueves, cuando llega el martes de comisión, preguntan en comisión, yo les contesto que lo tiene la oficial letrado, que aún no tenemos una respuesta jurídica al tema, y al día siguiente aparece la famosa rueda de prensa de los tres portavoces, exigiendo la cabeza de mi compañero Jesús. Además, un tema que se ha utilizado muy feamente, bajo nuestro punto de vista, porque han ido a hacer daño personal a un compañero, que podemos decir lo que queramos de Jesús Fabián, pero no conozco, y lo digo realmente convencido, no conozco a nadie en Puerto Llano que trabaje por Puerto Llano y que sienta Puerto Llano como lo hace mi compañero Jesús, el chino, y como le conocemos mucho en el pueblo. Yo puedo decirte que yo conozco bien tanto a Jesús Caballero Buendía como a su familia, a su hermano, de hecho fui profesor de él en el colegio salesiano, y si estuviéramos hablando de una persona que no tiene sentimientos, que tiene una vida un poco rara y extrema, pues a lo mejor. Pero es que estamos hablando de una persona excelente en todos los aspectos, buena gente, incapaz de hacer daño a nadie. Y un gran concejal, un gran concejal de obras, y para mí, que ha sido mi concejal de policía cuando yo estaba en la policía, ha sido un gran concejal de policía. En este caso nosotros votamos afirmativamente a la comisión, queremos que se aclaren cualquier duda que haya podido suscitar este asunto, que se aclare la comisión, que se aclare cuanto antes, y vamos a trabajar para que así sea. Y esperamos que los grupos municipales del ayuntamiento, pues vistas las conclusiones de esta comisión, obren en consecuencia. Lo que no es lógico, Julián, es que, y así se lo dice también ver en el Pleno, en el mismo cuerpo de la moción, ya están poniendo lo que ellos consideran que deben de ser las conclusiones, están dando por hechos que en teoría se deberían de ver en la comisión. Entonces, bueno. Yo creo que hay que esperar, evidentemente, por eso se ha creado la comisión, que, por cierto, ya está constituida o no. Pues está constituida. Hoy mismo he hablado con los grupos, con los portavoces de los grupos, porque, claro, íbamos a convocar, pero viene Semana Santa y hay muchos concejales no liberados de todos los grupos que a lo mejor van a estar fuera de viaje y vamos a convocar después de Semana Santa la primera sesión. Correcto. Por parte del Grupo Municipal Socialista, ¿quiénes vais a estar? Pues estamos todavía valorando si va a presidir la alcaldesa, la comisión, o se va a elegir la presidencia entre los demás miembros de la comisión. Es evidente que, para mayor claridad, los grupos políticos tienen la legitimidad de pedir lo que piden, ¿no? Pero no es menos cierto que a veces no pensamos que esa imagen de Puerto Llano y de su ayuntamiento hace daño. Vamos a ver, Julián, si estamos en lo siguiente. Parece ser que es que Puerto Llano no tiene problemas más graves en los que la oposición se pueda preocupar. No estamos viendo una oposición y echamos en falta, como equipo de gobierno, una oposición que proponga, que plantee cosas de mejora, que arrime el hombro a la hora de ayudar a levantar esta ciudad. Pero no nos encontramos con esa oposición. Nos encontramos con una oposición que no tiene cuestiones para hacernos oposición al equipo de gobierno, ahora, con las cosas que estamos haciendo. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Y se preocupa de darle carta de naturaleza a Anónimos, de si hacemos una comisión del TER y nos tiramos ocho meses, vamos a Fiscalía, lo archiva Fiscalía, cada uno sabrá y el electorado tendrá que elegir cuando llegue el momento de las elecciones. Yo te puedo decir que el equipo de gobierno desde el minuto cero está trabajando por esta ciudad y está preocupado por mejorar Puerto Llano. Y estamos en ese sentido. Otros están trabajando y, claro, tendrán que justificar su liberación en otros asuntos. Pues intentar buscar. Nosotros nos da igual. Estamos por mejorar esta ciudad y en esa línea vamos a seguir. Es que hay cosas muy importantes que tratar. Y yo siempre he dicho que los cuatro grupos políticos tenéis que estar más unidos que nunca porque esta ciudad os necesita. Julián, nosotros tenemos la mano tendida al diálogo siempre. No somos un equipo que tenga un talante que no esté abierto al diálogo. Todo lo contrario, mis relaciones con los portavoces considero que son óptimas, son buenas, no tengo ningún problema con ninguno de ellos. Más allá del debate político a la hora de realizar un pleno normal y sano. Pero creo que echamos en falta una oposición que proponga y una oposición que quiera trabajar por Puerto Llano. No hemos recibido por parte de ningún grupo ninguna propuesta de interés. Ellos están en otro asunto y nosotros vamos a otra guerra. Nosotros estamos en la guerra de trabajar por nuestra ciudad. Y luego están las formas, la falta de respeto, de consideración. Bueno, ahí cada cual pues tendrá que tendrá que saber lo que hace. Nosotros creo que las formas no hay que perderlas en política, el respeto. Para mí todos los concejales, todos, no solo los del equipo de gobierno, todos los concejales merecen el mayor respeto porque han dedicado una parte de su vida y han perdido calidad de vida por trabajar por su ciudad. Y creo que si ya entre los que somos concejales nos faltamos el respeto, mal ejemplo estamos dando a la ciudadanía que nos ha votado y estaríamos haciendo mal nuestro trabajo. Pues votemos para que realmente eso nunca se pierda y porque en esta ocasión el último pleno municipal del Ayuntamiento de Puerto Llano ha superado las 19.000 personas en IMAX Televisión. Luego hay una gran cantidad de personas que han tenido la curiosidad de ver qué pasa y desgraciadamente siempre el morbo que crean los enfrentamientos produce más audiencia. Para IMAX Televisión viene bien pero yo creo que no es la forma correcta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dialogar y debatir y si hay que discutir discutir siempre con la educación por delante por bandera y bueno y toda la crítica se puede aceptar la crítica constructiva y el aportar y nosotros estaremos encantados de que así sea y bueno les animamos a que lo hagan aparte de que puedan hacer comisiones y que hagan esta especie de pinza los tres grupos y que incluso eso sorprende sí incluso algún portavoz que parece que sueña con verse en el sillón de alcaldía que plantea puede verse una moción de cesura bueno pues bueno ha ocurrido en Murcia a lo mejor por eso ¿no? Bueno lo habrá soñado o estará deseando estará en su objeto será su objeto su oscuro objeto de deseo el que así ocurra pero bueno nosotros no estamos en esas cuestiones como te decía Julián nosotros tenemos que trabajar por esta ciudad y es lo que hacemos cada día cuando llegamos al ayuntamiento pues dejemos que esa comisión saque conclusiones el tiempo no sabemos cuánto va a durar por consiguiente bueno demos tiempo al tiempo y que ahí el equipo de gobierno ha estado el grupo municipal socialista se ha apoyado también esa comisión con lo cual bueno vamos a ver qué pasa ¿no? Ya está la comisión en el acuerdo plenario tiene uno está delimitada a un fin que es el fin el que se acuerda en el pleno pues habrá que trabajar dentro de ese ámbito y lo que dure finalmente las comisiones es una comisión informativa especial tiene que tener un dictamen y después ese dictamen tiene que ir de nuevo al pleno A mí de luego lo que no me gusta es que la gente mande ni denuncia ni no denuncia de forma anónima ¿no? Yo por ejemplo estoy en contra de por ejemplo y hablo de un gran compañero como Santos González de Monroy ¿no? con su mi ciudadreal.es a mí no me gusta que la gente pueda opinar en un foro bajo el anonimato porque cuando uno no es muy valiente la gente es muy valiente cuando realmente bueno habla y habla sabiendo que no sabemos quién es ¿no? Aquí pasa lo mismo es decir yo creo que las denuncias tienen que tener nombre y apellido y tú debes saberlo mejor Sí pero bueno de hecho por eso pues el juzgado archivado una de las razones que pone es que también aparte de que no se sustenta hay una serie de cuestiones que plantea en el auto una de ellas es que es una denuncia anónima lo que decías de los comentarios anónimos todo el mundo yo opino que la libertad de expresión hay que respetarla y que es libre lo que pasa hay que saber qué carta de naturaleza le das o no con un límite nosotros no estamos en la barra de un bar comentando somos concejales del ayuntamiento de Puerto Llano imagínate que se manda un anónimo y es falso y que esos documentos incluso pudieran ser falsos le damos pero de hecho le dan carta de naturaleza habrá que y de hecho ya hundes a una persona para toda la vida cuando a lo mejor no ha habido nada detrás pero mira si hay algo positivo de todo esto y que hemos podido ver es la cantidad de muestras de cariño que la gente que los ciudadanos de Puerto Llano han mostrado a mi compañero Jesús en este caso porque han sido innumerables porque el apoyo que ha recibido en redes sociales él personalmente la verdad que es digno de elogio y oye no lo estará haciendo tan mal es una persona querida Miguel Jesús Caballero Buendía es una persona querida lleva muchos años en esta ciudad ha nacido aquí y todo el mundo lo quiere yo creo que si lo que intentaban era desprestigiar su imagen pues les ha salido les ha salido mal bueno pues que otros temas tenemos así que sean de interés para nuestros amigos oyentes pues bueno nosotros Julián como te decía seguimos trabajando hablando un poco de si te parece de lo que hablábamos con Elena la última vez que vinimos el trazado de la 43 si te parece yo creo que es importante también resaltar hace poco que tuvimos una rueda de prensa de Izquierda Unida no del grupo municipal de Izquierda Unida que eso tendrán que tomar cartas en asuntos ya se lo hemos comunicado están utilizando una instalación pública municipal para hacer vida de partido porque quien hace la rueda de prensa no es el grupo municipal de Izquierda Unida es concejales de toda la comarca de Izquierda Unida para para que esto es lo más lo que nos parece más grave para que el portavoz de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Puerto Llano diga que defienda la opción sur de la autovía pero que no pase por Puerto Llano que pase por Avenoja no puede ser eso tal como te lo cuento es que me han mandado al corte y yo me quedaba perplejo un tema que tiene el apoyo que no hay debate en ese tema el debate no existe en ese tema la autovía 43 tiene que pasar por Puerto Llano no hay más sin duda alguna claro pero que Izquierda Unida plantea una rueda de prensa en instalación municipal con concejales de la comarca y que el portavoz de Izquierda Unida de Puerto Llano de su boca diga que defiende la opción sur pero por Avenoja pero si es que eso está totalmente debatido y además hay estudios técnicos que aconsejan esa opción como la mejor incluso pueblos y gente de Extremadura que podrían ser los afectados yo creo que ha quedado suficientemente claro la alcaldesa lo ha manifestado así nuestra diputada nacional Isabel Rodríguez Emiliano García Page en su reunión con el ministro no hay debate en ese sentido no hay debate lo que hace falta es que se haga pero no hay debate la autovía va a pasar o tiene que pasar por Puerto Llano todo lo demás es marear la perdiz y es tener a la gente engañada pero por razones de técnicas por razones de coste pero lo grave lo grave de este de este asunto que pongo sobre la mesa es que Izquierda Unida es que Izquierda Unida plantea un acto de partido en una sala municipal que es para los grupos municipales y encima tengan la desfachatez de defender otra opción que no beneficia a Puerto Llano pues tendrán que aclararse el partido y el grupo municipal porque por lo veo van cada uno por su sitio tendrán que aclararlo a mí no me corresponde bueno pues vamos a ver qué pasa también espero que nos digan también en qué línea quiere ir lo que es evidente es que todos estamos en pro de esa autovía hacia el sur sí bueno eso no tiene debate hacia el sur y por Puerto Llano y por Puerto Llano evidentemente pues don Miguel Peña pues una vez más muchísimas gracias gracias por estar aquí en Onda Cero ya sabes que es tu casa yo me encuentro como en ella y nada siempre además me gusta que digas eso porque yo siempre recuerdo esa etapa en la cual venías todas las semanas a hablar de criminología sí la verdad que la verdad que sí la vida me ha llevado al final por otro derrotero momentáneamente y bueno yo siempre que vengo aquí me siento en esta silla que además era la silla en la que utilizaba me encuentro como en casa un placer un placer también muchas gracias gracias Julián nos metemos ya en tiempo de deportes así que Julián Aguilero muy buenas tardes cuéntanos que vamos a poder ver hoy en el programa hola que tal como están como todos los viernes les vamos a informar de todas las previas de las competiciones oficiales de este próximo fin de semana ya saben en el Socuella vamos a tener el grupo 2 de segunda división B que tiene que ganar el grupo 18 de tercera división en el que hay derbi provincial fútbol sala balonmano un poquito de todo y además aquí en el plató de más televisión Ramón Lozano y Ceci Moreno entrenador y jugadora respectivamente del Almagro fútbol sala femenino todo esto en mucho más en unos minutos tras la información del tiempo no se vayan hasta ahora y como cada día nos vamos a despedir ya mostrándoles quién nos ha enviado la foto del día Susana Romero nos envía esta imagen este paraje tan primaveral como pueden ver y es que ya parece que el buen tiempo está para quedarse fotos arroba imastv.es en la dirección de correo a la que nos pueden mandar sus imágenes Así nos vamos por hoy en los servicios informativos de IMAX Televisión recuerden que como cada viernes les dejamos con los resultados de la pregunta de la semana después llega la previsión del tiempo opinión y por último ya lo han podido ver les está esperando Julián Aguilero para darles pues las últimas noticias relacionadas con el deporte provincial en IMAX Deportes nunca mejor dicho nosotros nos vamos ya deseamos que pasen un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes a la misma hora de siempre siete y media de la tarde aquí en los servicios informativos de IMAX Televisión adiós ¿cómo mirar? mirar los whatsapp mirar el facebook hombre como se puede otra cosa es que interese o merezca la pena ¿no lo harías entonces? no, no tengo por qué no ¿nunca lo miraría? no no, esas cosas no se hacen y hay que tener respeto siempre por la privacidad de los demás y de tu pareja la primera pues no, quizás no o mejor no saber ¿no? mejor no saber nada yo la verdad es que no no suelo mirarlo ella sí que me mira el mío pero yo no si sería capaz pero no suelo yo no, la verdad es que no muy pocas veces o nunca casi ¿y ella a ti? sí pero poco también no ¿y él le mira su teléfono hoy? no yo sí yo sí ¿y él le mira su teléfono o no? él el mío no pero yo el de él sí no ¿y él le mira el suyo? tampoco no ¿y ella te mira el tuyo o tampoco? no, tampoco no, yo lo sé la tuyo se lo y si ella te coge el teléfono móvil ¿cómo te sienta? hombre pues mal no ¿y ella te lo mira a ti o tampoco? tampoco sí ¿y él te mira tu teléfono móvil y luego no se lo dejas? sí, sí se lo dejo la verdad es que no y te voy a decir el porqué porque es que no me gustan los teléfonos móviles de hecho yo lo llevo porque lógicamente hay que llevar teléfono móvil pero que no me gusta o sea que ni miro el mío ni miro el de ninguno de mi alrededor yo sí sin problema esperamos que no lo hacemos tampoco no sí sí no había ningún problema no, no tenemos ningún problema no ocultamos absolutamente nada el mío mi chati lo coge cuando le parece y yo el suyo no lo puedo tocar ¿le pega en la mano o...? parecido sí, ¿por qué no? y el suyo no lo miraría porque son cosas que no... que no me interesan, vamos es que no tiene whatsapp vale no ¿nada? no, confío totalmente vale no, porque tampoco quiero que me lo hagan no yo tampoco, pero vamos que tampoco quiero no tengo pareja yo no yo no no, la confianza es... es lo principal no nada yo no yo a veces a veces sí ¿tiene confianza en su pareja o...? sí, pero a veces se mira a veces bastante, dice no no no, la verdad es que no no tiene necesidad sí igual nada, ¿no? nada nada no ¿tiene? nada ¿tiene? no ¿tampoco? no, tampoco porque no tengo pareja vale, eso es mejor no, 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 que va nada, ¿no? nada, nada no ¿nada? ¿ni un ojillo ni nada? ¿y usted ha dicho que no tiene pareja, no? no no, confío en él ¿ni un ojillo así...? ni un ojillo, no, no yo no tengo pareja ¿tú no tienes pareja, no? no tengo pareja vale ¿pero cómo voy a vigilar yo el modelo de mi pareja en absoluto? confías por completo, ¿no? ay, pero, 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 ¿sería un disparate? no, no, no le espío porque yo me espío de él no, no es una cosa que me llame mucho la atención ¿te da igual lo que haga un móvil, no? no, porque yo sé que ella no tiene nada que ocultar ahora, ella a mí sí me espía alguna vez yo estoy solo, así que a mí no me espía nadie nada yo no, porque tengo fe en mi mujer confiaba plenamente, ¿no? plenamente a toco foo, llevo 60 años con ella ¿qué me dices? para nada no, para nada no, nunca jamás tiene plena confianza, ¿no? y si no, ella sabrá que ella es mayorcita sí pues sí, la verdad es que cuando no se da cuenta se va al baño o lo que sea, solo, solo mirarlo no, no, no fío, que va, tengo mucha confianza en él ¿y usted lo ha hecho confiado en nada? nada nada Repsol te ofrece el tiempo en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas no se descartan nieblas matinales temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios en Ciudad Real cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o ligero ascenso vientos del norte y noroeste flojos en Puerto Llano intervalos de nubes y claros con temperaturas que aumentarán ligeramente en Tomelloso cielos nubosos que seguirán despejando según avance la jornada viento flojo de dirección norte en Alcázar de San Juan cielos poco nubosos o despejados temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso vientos flojos de dirección norte en Manzanares intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso vientos de dirección norte en Valdepeñas cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso finalmente en Almaden cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas vientos de dirección norte flojo Repsol te ha ofrecido el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!